aquí no está turístico ¿qué significa el rojo? no sé qué significa está grabando lo quise grabar a ver déjame si está grabando aquí estamos en el mercado San Juan de Dios aquí en Guadalajara y yo les aconsejo que sí vengan a comer aquí porque es un mercado grandísimo es uno de los más grandes de Latinoamérica y aquí pueden comer riquísimo miren pueden comer desde todo, de todo, todo aquí miren desde chilaquiles hasta huevos al gusto mollete y pellizcada aquí van a comer la verdadera birria ¿quién nos lo prometieron? aquí la chef nos va a comer la verdadera birria típica de Guadalajara miren sus salsas son totalmente frescas miren la comida wow todo fresco este es un mercado grandísimo pero agradable aquí están los chiles de llenas miren qué grandes antojables y aquí pueden comer miren de lo que quieran desde las tortas ahogadas hasta hot cakes y se les antojan miren aquí tienen desde guaraches plautas tacos de todo señores si no vienen al mercado San Juan de Dios en Guadalajara es que no vinieron a Guadalajara aquí Gaspar Couturex aquí miren aquí famoso famoso café de olla miren la siguiente cuchilla miren la bienvenida miren cuchillas miren que padre aquí pueden conseguir de todo nosotros aquí lo damos en 70 pesos es un precio normal o cuando compran 2 les dejamos 2% o 20 pero ahorita como saben no venden les voy a dar 2% para empezar la venta para que salgan ¿qué le sale? ¿qué le sirve? ¿cuánto me dijo? 2% 2% 70 lo dan te lo dan lo venden comúnmente a 2% o 20 pero te lo dan 100 pesos porque está comenzando su venta la zanahoria la zanahoria para salir salada ahorita sí, sí, sí 2% ¿cuál le damos? el verde el negro y el gris si le gustó no en particular podemos calarlo para que vayan no está bien no está bien no pasa nada me da uno verde y uno fuerte con la zanahoria uno verde y uno fuerte uno negro ¿negro? ajá uno verde y negro ¿qué le gustó? sí, aquí señores como pueden ver aquí es un mercado que te venden de todo y consigue las cosas muy económicas así lo venden con el joven ¿no? es un pelador que sí muy útil para la cocina él está comenzando las ventas y suerte a contarle amigo muy amable aquí van a probar las abbas de comida señores y miren de todo es un mercado bullicioso como todo venganse al mercado san juan de dios yo se lo recomiendo aquí gaspar QTV cuídense mucho la chica para el señor miren miren aquí miren aquí la famosa birria de aquí es la auténtica birria de Guadalajara señores ¿no? qué rico se ve gracias amigo muy amable chico cebolla limones miren todo fresco miren la tortilla miren cabrosa la tortilla tortilla hecha a mano de Guadalajara señores gracias miren todo fresco esto desde miren desde el cilantro cebolla esto limón wow antojable totalmente esto señores miren un café de olla excelente el sabor ¿cómo tiene el sabor? ¿qué sabor tiene el riquísimo? un sabor rico pero vaya sirve miren un restaurante sí sí miren yo les aconsejo vas a restaurantes algo se cobran hasta la camisa y si no vienen al mercado van a probar eso señores miren wow riquísimo no está mal tiene un sabor riquísimo se ve que no es de res no es el de res miren van a venir van a venir usar gel pues miren guau rico rico ¿no? discúlpenme pero me dijeron aquí comí coca-cola miren aquí un mollete dulce de lechera está raro un mollete típico de la región un mollete miren así con la lechera es de Guadalajara está raro nunca he probado dulce miren está muy duro aquí probando 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 vamos a probar si le gusta ¿no? está rico rico miren 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 rico nunca había probado aquí la pierna miren aquí es condimental aquí le puso cebollita su cilantro chupicantito y su limón wow y vamos a probarlo a ver si ¿no? vamos a probar a ver qué tal aquí miren la atención buenísima señores me la atención es buenísima no, no, no no, no no puede haber menos es picante es un mercado muy movido como pueden ver aquí la gente viene mucha gente recuerden que es desde un licuado hasta todo y aquí miren a ver otro platillo aquí viene chile relleno chile 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 es antojable con aguacate arroz caliente miren qué bonito que rico está miren miren que rico sabroso Esta bien rico esto, miren, hasta boca hace mucho, aquí señores, aquí de Mercado San Juan de Dios, Gaspar QTV, transmitiendo, gracias, buen día, suerte.